Salsa Octavio, revienta otro caramelo musical Está caliente el aviato, la yuca quema la boca Si quieres tú ya lo poco podrás comerla, sabrosa maranca Esa maranca quema la boca, y ve a lo poco para comerla, sabrosa Yo no me tomo esa vianda, porque me quema la boca Si quieres tú ya lo poco podrás comerla, sabrosa Esa maranca quema la boca, y ve a lo poco para comerla, sabrosa La papa está muy caliente, la yuca quema la boca Si quieres tú ya lo poco podrás comerla, sabrosa Ay que me encanta, malanca, a de cuanacha, malanca A quien no le gusta mi malaga, malanca, con tu carapita frita, malanca Oye que buena baja, malanca, oye que buena, malanca Tu, 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 tu tierra, malanca, 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 te voy a dar Malanca, con esta música crónica, malanca, todo el mundo va cantando Todo el mundo lo santo, malanca, 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 malanca Malanca, no te me quedes afuera, malanca, vamos a ver, venga, venga, venga Malanca, con mi malanca, 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 ponte los dueños primero Malanca, oye que bueno, que bueno, oye que ronda Para guanacha, para guanacha, para guanacha, para guanacha Mira quien llegó, el bicho Música 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 Eso es un piano Música 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 Oye que modición es, Málaga, pero que bueno, que bueno va, Málaga, pero que bueno, que bueno está, Málaga, no te me quedes afuera, Málaga, yo paito malo, Malanga, yo traigo de España, ahora Malanga, a mí yo que le pongan ron Malanga, y un paquitico de limón Malanga, con mucha salsa pa' mí Malanga, oh, que rumbero Malanga, oh, que callan Malanga, 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 malanga Malanga, ahora super mal Malanga, si tú no quieres yo le pongo mal Malanga, pati, pati, titi, titi Malanga, pati, pati, titi, titi Malanga, ay, que bueno va Malanga, oh, que bueno está Malanga, ahora, ahora, ahora Malanga, oye mi hermano Malanga, que suene bonito Malanga, que suene esta cosa Malanga, oh, oh Malanga, oh, que bueno está 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 Música 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 Música